Desde el Cristo Redentor, ¿qué onda, morrillos? ¡¿Qué onda, morrillos?! Ya sé, veo, horrible. Sí, el avito está, pero... Pero estoy haciendo de desayunar. Mi avito fue a comprar aguacates. Siento que eso ya había pasado antes. Pero ya llevamos como una semana sin aguacates. Literal, hice un sándwich. No, no me supo rico. Sin aguacates. Y también una ensalada. De las ensaladas que siempre hago, que siempre me gustan, siempre salen ricas. ¡No, fue lo mismo! No me gustó tanto como siempre. Pero ayer subí un TikTok, que era como la voz de la actriz de iCarly. La entrevistaron y dijeron cuál era su grosería favorita. Y después se ríe como súper... Pues yo, ajá, hice ese trend. Y me sentí atacada en los comentarios. Creo que el comentario con más likes era como que... Pero si es tu risa o se parece un montón de tu risa. Y ahorita iba a estar así... ¡Ay, no! Pero básicamente los comentarios estaban diciéndome eso. Yo como que... Gracias, morrillos. Pero yo sabía que me iban a decir eso. De hecho, les respondí como que literal iba a poner yo eso en el caption. Como que lo más triste es que mi risa cuando me burlo es básicamente igual. Pero sí, morrío. Si no han visto mis TikToks nuevos, vayan a mi TikTok. Síganme allá. Pero sí, voy a esperar a que llegue pelonchas para servir todo. Ahorita estoy... Ya casi terminó, pues, el desayuno. A comenzar nuestro día. Oh, por cierto, dije... Siento que esto ya había pasado antes porque siento que también había pasado que yo comienzo a hacer vlog sola. Y les dije lo mismo. Que pelón fue a comprar aguacates y hasta el regreso. No sé si estoy teniendo déjà vu o si sí pasó. Pero creo que sí pasó. ¿Verdad? ¡Begito, diles hola! ¡Begito! Morrillos, vamos tarde. Tarde a una cita que tiene pelón. Y a mí me cae salido pelón a... Ay, la fredota que se me hacía. Hasta luego se olvidó la tarjetita para poder entrar al elevador y así. Entonces tuvimos que regresar. Pero vamos tarde. Súper tarde, morrillos. A su cita. ¿Qué onda, morrillos? ¡Qué onda, morrillos! 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 ¡Vámonos, vámonos! Ahora sí, morrillos. Ya vamos en camino a Tijuana. ¡Ay, no tengo mi... Este... Está valiendo mal. ¡Todo está saliendo mal hoy! Y ahorita no podemos pasar. Lo bueno. Y es que ya le mandamos textos al dentista, que vamos a llegar como 15 minutos tarde, lo bueno. Pero sí, nomás estás... ¡Estás salado hoy, bebito! ¡Hurri! No hay salida, no va a haber salida. No, ¿no puedes dar vueltas? Sí, ahorita me doy, pero acá... Sí, porque parece que no están a mover de allá. Empezando al 100 el día, morrillos. ¡Al 100! ¡Salud, bebito! ¡Salud, bebita! ¡Ahora sí, a Tijuana! ¡Ahora sí! ¡Morrillos! Pelón acá, hablando conmigo, chismeando y todo. No sabe para dónde va. Me salí en la... ¡En la salida incorrecta! Para ir con mi mamá. Y tenía que seguir tomando el freeway para el sur. No estoy aquí, morrillos. La verdad que ando bien estresado. ¿La gotcha es otra vez que eres o no? No, no. Tienes 12 minutos. Ahorita agarrón... Es para allá, ¿verdad? Creo que sí. No, no. Estoy... Son de esos días morridos. Son de esos días que ni puedo grabar. Cinco metros tarde. Más bien 20, ¿verdad? Sí. Si no, contamos los otros 15. Estamos brillosos, morrillos. ¿Estamos? ¿Tú también irás a decir? No, yo estoy glowy. No nos han dejado entrar, morrillos. Porque además está solo hasta adentro. Pero tengo que hacer pipí. Yo también. Estamos viendo el último club, morrillos. La mini máscara de bebés. ¿Tú te lo compraste en baby care? Salen más baratos y compras de niños. Están en la mitad de presión. Yo qué creía, cubrí mis cachetes. Conocimos a una morrida que se llama Isabela. Hola. Hola. Ahorita tengo mucha pena. Ya, no, que no te doy pena. Ya por fin llegamos, morrillos. O más bien, salimos del dentista. Todo bien. Me dieron como... ¿Qué? De volada. De volada, como cinco minutos. Ajá, o menos. Me dieron nuevos... Retenedores de Miss Align. Lo bueno que no me... A veces me tienen que... Como lijar. ¿Limar o lijar? Limar, ¿no? Lijar es... O es lijar. ¿Limar o lijar? Limar. Lima de uñas, eso sí sé. Limar. Limar. Los dientes para que me quepan mejor los... In Miss Align. Pero no, todo entró bien. Todo perfecto, morrillos. No sé si sabían, pero todavía estoy en In Miss Align. Me faltan... ¿Desde cuántos años? Cayó bastante, pero... Pero la primera vez es que los agarré. Y después dejaste de ir. Ajá, dejé de ir y se me perdieron y ya valió madre. Pero esta es la buena, pues. Oh, Prissy ya tiene rato diciendo que quiere... ¡Tlayudas! ¡Tlayudas! Desde que nos fuimos de Oaxaca. Ajá, en serio. Y aquí en Tijuana hay un lugar que se llama... La Casa de las Tlayudas, ¿no? Casa de Tlayudas. Entonces, ahorita vamos a ir a probar... La Casa de las Tlayudas. La tiene ya. Sí. Entonces, ahorita vamos a ir a probar unas Tlayudas, morrillos. Y tenemos un hambre, así que perfecto. Sí, exactamente. ¿Lista? Lista. Entonces, pongan mapita. Sí. Hace un calorón, morrillos. ¡Horrible! Y con esa cosa que se ve como que no está muy gruesa, pero se siente el calor. Ya con el bigote todo... Todo sudado. Todo sudado como siempre. Ok, morrillos. ¡Fuga a comer! ¡Fuga! Fue un pedote encontrar estacionamiento, pero por fin encontramos estacionamiento. Creo que estamos como a dos cuadras, más o menos, del lugar. Y después ya podemos comerlos Tlayudas, Tlayudas, Tlayudas. ¡Ay, qué emoción! ¿Lista para comer? Sí. Listísima. Pedimos, este, Tlayudas con tazajo. De tazajo, ¿no? Con tazajo. ¿De tazajo? Con tazajo. También, este, uno y un taco de ribeye. Que tienen como mole y no sé qué más. No sé, es súper rico. Esos botellitas de agua porque de todos modos vamos a estar healthy. Pero también las bebidas se vean súper ricas. Algún día venimos ya de... Pa' cenar. Ajá, de fin de semana. Pero sí, tengo un hambre, morrillos. Morrillos, chicken, qué delicioso se ve. ¿De guajillo, no? Sí, se me está sentado a la boca. Se ve delicioso. ¿Quieres? Sí. Échale, échale. Uh, papá. Ay, se me está haciendo agua en la boca de un machín. Pero he hecho, Evita. Pero he hecho, amor. Uh, papá. Este taco, uh, el mole morrido. Está delicioso. Súper rico. Mmm, mmm, mmm. Qué buena idea tuvo a prisa de venir. A ver, dale, Evita, la primera mordida. ¿Tú primero? No. Oh, es un pedacito. Ah, perfecto. Yo no vas viendo la ayuda con una sonrisa. Mmm. Deliciosa. Uh, y está como crunchy. Uh, papá. Sí, como ríos. Pero que vamos a la cita. ¿Más? De la picante. Nosotros busque, busque un cajero. ¿Por qué? Porque los niños trajeron efectivo. Nunca, nunca. Así que para poder sacar el carro del estacionamiento, ocupamos efectivo. Si no, pues, ajá. Pero sí, morridos, la verdad. 10 de 10 ahí. Está delicioso. Todos súper lindos. Conocimos a dos morridos que trabajan ahí. Súper, súper, súper lindos. Y, oh, y mientras estábamos ahí, conocimos a tres morridos, ¿verdad? Sí, tres. Fueron pasando por la calle. Y, ay, no sé, me encantó conozcernos. Fue un gustazo, morridos. En serio. Me encanta, la verdad, abrazarlos y conocerlos y todo. Así que gracias por saludarlos. Eso sí, el tipo de telayuda es diferente a la que probamos en Oaxaca. La de Oaxaca está mucho más grande, pero creo que esta es como fancy, ¿no? Ajá. Y también la carne está como más delgadita. No sé. Diferente, pero los dos están deliciosos. Y salí con... ¿Te vas a contar lo que pasó? Unas espinilleras morridas. ¿Qué pasa con las viejitas? Ah, luego se las comió. No se las comió, pero las masticó y las puso se con pedazos. Hoy también lo pidimos sin... Sin queso. Porque ahorita tenemos que hacer línea para cruzar otra vez a San Diego. Y según eso hay como dos horas. Dos horas, sí. Y si no hay baño, no podemos comer queso para nada. Muy peligroso. Muy peligroso. Ay, qué guapo te ves, mi amor. Y más con los reversos. Sí, ajá, tengo un músculo gigante. ¡Aaah! Me quedo en el reverso. Parece que estás perreando con eso, ¿sí? Ay, pero sí, también ustedes. Qué lindos morrillos los que conocimos el día de hoy. Súper lindos. Qué bonito conocerlos. Y cuando venimos a Tijuana siempre nos toca conocer a algunos de ustedes. Y siempre es un pinche placer. No sé, siempre son bien curadas. La verdad que sí. Así que muchas gracias morrillos. ¡Nos amamos morrillos! ¡Nos amamos! ¡Nos amamos! ¡Nos amamos! ¡Nos amamos! La fila, cuando pasamos el puente, se miraba súper larga. ¡Larguísima! Lo bueno que estamos aquí. ¿Estás gritando? Ya sé. ¡Larguísima! Pero acá hacemos ríos. Una horita. Acabos de cruzar. Pero no checamos qué hora son. Siento que gané, morrillos. ¿Tú 5.45? No, 6.45, ¿no? 6.45. 6.45. Yo 6.55. 6. Sí. Yo dije una hora. ¡Chetos! ¿Qué horas? ¡6 y media! Pero estoy feliz porque cruzamos rápido. Sí, fue demasiado rápido. Sí, la verdad. Estoy feliz. Otra vez tengo que hacer pipí. Yo igual. Vamos a parar a la casa de los papás de pelón. Sí, de bolivita. A ver a cotorrear a usar el baño. Un cafecito. Un cafecito y a usar el baño. Chequen qué bonito se ve el cielo. ¡Qué cute! Morrillo, estoy exhausta. Súper, súper cansada. Pelonchas ya se fue hace como media hora a su partido. Acaba de empezar otra temporada, así que hoy es su primer partido. La nueva temporada. Yo dije, mira. Ya me tengo que quedar en la casita, calientita, relajadita. Ahorita me voy a quitar el maquillaje porque siento mi cara toda seca. De todo esto. No, todo el maquillaje cuarteado. No les voy a enseñar porque me da penita. Como les dije, en la mañana mi piel está horrible hoy. Pues ahorita. Pero ayer estaba igual. Espero que mañana despierta un poquito mejor. A ver si me hago una mascarilla. No sé. Hoy me tomo unas fotos pelón, pero la verdad a mí uno de los dos nos gustaron mucho. Así que mañana voy a poner esta blusa otra vez, pero la voy a... Pero me voy a poner con, no sé, con algo diferente. No con los pantalones, ni con el cabello así. Voy a intentar algo diferente. Pues si ven fotos con esta misma blusa, pero todo de modo diferente en mi Instagram es... Ajá, porque si nos gustaron más como salieron. Ya ven cuando estén cansado que estás sale y hable y ni siquiera sabes si lo que estás diciendo se entiende. Así me siento.